Música Tras darse a conocer que AMLO era el virtual ganador de las elecciones presidenciales, la cantante Belinda compartió un video abrazado al candidato de Morena y un gran número de artistas compartieron su gusto por la noticia, foto tomada. De web ayer se llevaron a cabo unas elecciones presidenciales históricas, esta es la primera vez que la izquierda y su candidato Andrés Manuel López Obrador se imponen en las preferencias electorales colocándose como virtual presidente de México. Esta hecho llenó de gusto a la comunidad artística, Belinda incluso compartió un video junto a AMLO y famosos como Diego Luna, Gael García, Alfonso Herrera y muchos otros compartieron sus reacciones en redes, se van, eso hay que celebrarlo. Damos LXS Ciudadanx que tenemos que trabajar y contribuir al cambio que merecemos y anhelamos, noche para recordar, habrá que involucrarnos como nunca. Sé que deposité mi voto pensando en esa imagen, ese niño que yo era, vota por un futuro mejor y por el bien común, Gael García Bernal, arroba Gael García, 2 de julio de 2018. A la Algarabia se uniera en Belinda Kansu Clásico. Qué alegría leer lo que pasó hoy, felicidades a los que vienen, que sepan que estamos observando, muy de cerca, más que nunca, no nos defrauden. Luis Gerardo Méndez, arroba Luis Gerardom, 2 de julio de 2018. Irene Azuela invitó a no dejar de ser críticos con el nuevo gobierno. Irene Azuela, arroba Irene Azuela, 2 de julio de 2018. También hubo quienes, independientemente de sus convicciones políticas, abogaron por la unidad nacional y desearon éxito al virtual presidente electo en lo que sería su próximo mandato. Felicidades, arroba José Ameadeca, arroba Ricardo Anayac, por ser demócratas, por ver por México y respetar el voto. Trabajemos todos los mexicanos unidos para construir el país que todos queremos. Cubiva México unido. Mane de la Parra, arroba Mane de la Parra, 2 de julio de 2018. Es momento de unirnos como mexicanos. Apoyemos a nuestro próximo presidente y confiemos en lo que nos ha dicho. No les voy a falar, que Dios lo bendigo y lo aluminen cada decision, at López Obrador, underscore, Anahi, at Anahi, 2 de julio de 2018. Ocdeba Esor. H-T-T-P-S, colon, slash, 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 T-dot, C-O-slash, O-7-W-K-8-K-H-2-F-H, Gloria Trevi, at Gloria Trevi, 2 de julio de 2018. En el tema.